Hola a la gente de YouTube, hoy voy a hacer un nuevo video, gente, de esta ocasión estoy con la solución del señor Dennis Undapp que sale el día de hoy, eh, TOTS por los del resto del mundo, que no salió Kent, gente, mucha gente se quedó con las ganas de Kent eh, pues bueno gente, este jugador tiene medio bajo, los Warriors me parecen mal para un delantero, me gusta a mí que los delanteros tengan alto ataque pero bueno, nada que no se puede corregir con una instrucción o tal, aunque igual no es lo mismo 5 de P-Dev, lo cual es brutalmente meta para este año, 3 de skills, lo cual es brutalmente malo para este año así que hay un poco los extremos, eh, igual si no son muchas skills, no te va a importar eso de 3 de skills los 5 de P-Dev pues está bien, eh, vamos a las stats, ritmo brutal, tiro brutal, me acepto los penales que los tira horrible pase muy bueno, pase un delantero, pase largo es pésimo, pero, pues en fin, un delantero no hacemos tantos pases largos si lo usamos como referencia, eh, buen regate que acepto las reacciones, o sea, agilidad y balance más bien, muy bien lo demás, bastante meh, eh, fuerza brutal, me parece que va a ser un delantero muy tocho, muy gordo, muy físico eh, que se va a girar posiblemente bien, este delantero lo veo pudiendo utilizar en una liga alemana una Bundesliga, dándole química ahí con jugadores alemanes, eh, vale 80.000 monedas por 80.000 monedas también encontramos a Royce, que yo en lo personal me quedo con Royce porque tiene 4 skills elevado en ataque, me gusta más eso, aparte no tiene tal vez stats más brutales de ritmo pero si es un buen ritmo, el tiro, es buen tiro, el pase está más equilibrado, el regate está más equilibrado me parece una carta más equilibrada que esta y luego tenemos a Robert Lewandowski, que también lo preferiría porque tiene elevado en ataque 4-4 no tiene la 5 de pie débil, pero para mi 4-5, 5 obviamente es mucho mejor pero 4 ya se puede ahí hacer algo, o sea, unos apaños eh, con la pie débil luego tiro brutalmente bueno de este Lewandowski, mucho mejor el tiro o sea, yo me quedo con Lewandowski, tal vez no corre, pero poniéndole un cazador o algo ahí se puede más o menos compensar eh, me parece también una carta más balanceada y luego como otra carta barata tengo a Lisandro López que es una carta que yo probé hace poco y me gustó mucho elevado, elevado, es lo único malo que tiene elevado en ataque y a veces se baja bastante pero buen ritmo, buen tiro, buen pase una carta bastante brutalmente, buen regate el problema que le veo a este un DAP es el precio, 80.000 monedas me parece algo caro para la carta que es, o sea, de la liga o sea, es difícil darle química hasta delantero eh, si le sale por menos de 50.000 y 40.000 lo vería bien para utilizarlo de titular gente, si va a ser de recambio no se lo haga gente, eh, pues bueno gente vamos a la solución me faltó decir gente que para este un DAP yo le pondría Sniper para subir un poco más el tiro y el regate que en algún estado de regate flojó un poco como reacción el regate y compostura, le subiría un poco más y pues sería todo gente bueno gente, ahora sí la solución vamos a empezar, es una sola plantilla así que no hay sobre, no se puede recuperar nada la plantilla vale 84.000 en Xbox y 87.000 en Play esta es la plantilla gente poco se puede modificar realmente tal vez buscar aquí cualquier 82 de la serie A va bien aquí y también aquí cualquier 83 de la serie A en estos dos posiciones se pueden ahorrar a lo mucho yo creo que entre las dos unas 6.000 monedas luego también aquí se podría colocar a cualquier jugador de media 88 que, o sea, les va a dar le tomo la química porque como vemos tenemos 74 de química y ocupamos únicamente 70 y estas son las 3 de química así que cualquier media 88 aquí que sea Tots porque esta es la carta Tots les va a dar la química y aquí se pueden ahorrar con este jugador unas 20.000 monedas y ya les saldrá por si se ahorran estas 3 posiciones les saldrá como por unas 60.000 monedas el equipo incluso menos y como les mencioné yo por menos de 50.000 lo veo bien el jugador ojo para titular gente esta es la solución gente Perina en portería Biglia Godin y Rugani los centrales el Tots central Kaká Kakase luego otro ofensivo Kedira banda derecha Milic banda izquierda Pjanic MSO Ilicic delanteros Lautaro y Seco gente y pues bueno gente para despedir este video gente me hice una mejorita para despedirlo aquí con ustedes es una mejora no creo que salga mucho es una mejora nada más para medias que es la de 82-88 la verdad no salen mejores tan buenas me parece que piden bastante todas las mejores que salieron los demás porque piden valoración 82-83 me parece ilógico y pues bueno gente con estas mejoritas que son para sacar medias principalmente me parece bien para el tema de craftear medias y tal y pues vamos a ver que nos toca esperemos que nos camine por lo menos uff Spanel no está mal caminantes creo que Tots puede salir muy pocos un William Carvalho no está mal para tragar un CBC gente y pues bueno gente con esto os pedimos el video dejen su like comenten y nos quedan si no hay más videos gente no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard y hasta el próximo video decirles que mi Twitch está aquí también en la descripción gente así que hasta el próximo video